¿Qué es la música? En la etapa universitaria, que hacía muchos conciertos solidarios y tal, y luego, bueno, pues ahora ya con la familia y tal, pues doy un concierto al año, que no es mucho, pero sí que siempre que puedo, guitarra al hombro, pues cuando voy de misiones o cuando voy a, pues intento poner la música al servicio de los demás. Y siempre ha sido también, pues algo que me ha hecho muy feliz, ¿no? Y es como, no sé, cuento una anécdota para empezar, recuerdo cuando empezaba a dar conciertos, que todavía no había WhatsApp ni nada, y como los cantautores lo que hacemos es más hablar que cantar, ¿no? Pero bueno, la música es como la herramienta para contar historias. Recuerdo una vez que un amigo por SMS me dijo, es que tus conciertos me hacen ser mejor persona. Y fue como, ups. Entonces, a mí que me costaba mucho sacar la guitarra y ponerla a, bueno, pues a tocar y tal, porque al final tienes que ensayar. Y no tenía tiempo y decía, bueno, pues esto no lo puedo dejar, ¿no? Y por lo menos, pues una vez al año o algo, pues sacarla del... Entonces, para mí eso ha sido una oportunidad de eso, de crecer y de ayudar. Muchas gracias, Kevin, qué bien. Gracias.